En punto de las 8 de la noche del 2 de mayo inició el primer debate entre los candidatos al gobierno del Estado. En este encuentro participaron Jorge Zavala Castro, candidato del Partido de la Revolución Democrática, Mauricio Viladozal, candidato del PAN y Movimiento Ciudadano, así como Joaquín Díaz Mena, candidato de Morena, Encuentro Social y Partido del Trabajo, y Mauricio Saúl Rivero, candidato del PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza. Durante el debate se plantearon 12 preguntas divididas en tres bloques. Mauricio Viladozal abrió el primer bloque referente a intervenciones inaugurales. Posteriormente fue al turno del candidato Mauricio Saúl Rivero. El candidato Jorge Zavala Castro abrió el tercer bloque referente a preguntas y cerró el último bloque de preguntas Joaquín Díaz Mena de Morena. Al concluir el evento, transmitido en vivo la noche del miércoles por Internet, Radio y Televisión, las consejeras y consejeros del YEPAN hicieron una entrega de las preguntas totales que reflejaron las inquietudes de la ciudadanía respecto a temas debatidos como seguridad y justicia, derechos humanos y grupos en situación de vulnerabilidad y combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas. Para el segundo debate que se llevará a cabo el 10 de junio en un municipio del interior del Estado, aún por definir, el mecanismo para recibir las preguntas de la ciudadanía será por medio de buzones que se instalarán en la sede de los consejos electorales municipales. Los temas que se abordarán en este segundo debate serán agendas de género, economía y generación de empleos y un tercer tema que se definirá en los próximos días de acuerdo con las inquietudes expresadas por la ciudadanía que envió sus preguntas para este debate.